Si supiera cómo reinventarme No te escribiría un verso más Me siento el banquete de los cuervos Vértigo profundo entre anhelos Si pudiera verme en mil pedazos Y no importará tanto el global Sería ver la paz jamás extinta Atlántida resurges entre heridas Pero en el ojo del huracán Solo importan mis abismos La conquista y su final Es el consuelo de los vecinos Si pudiera decir lo que pienso Puñales que atraviesan como versos No hay arma más letal que las palabras Consigues perforar con la mirada Pero en el ojo del huracán Solo importan mis abismos La conquista y su final Es el consuelo de los vecinos Y ahora que me veo juzgar Que prendo en llaves ante extraños Eres ceniza y alquilar Eres ceniza y alquilar Eres el tipo del pasado Pero en el ojo del huracán Pero en el ojo del huracán Solo importan mis abismos La conquista y su final La conquista y su final Es el consuelo de los vecinos Es el consuelo de los vecinos Es el consuelo de los vecinos